10 de la mañana con 7 minutos y ya estamos nosotros acá hablando de proyectos de artes de mujeres, soñando, que es lo que solemos hacer las mujeres que amamos la cultura y el arte cuando nos reunimos. Estamos con Marínia Brodsky, quien es la nueva directora del Museo de Bellas Artes. Marínia, ¿cómo estás? Hola, Donela, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Yo no estoy escuchando muy bien a la Marínia, no sé si ustedes la escuchan bien. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí estaba, sí. Había que hacer un pequeño ajuste. Bueno, Marínia, tú llevas trabajando un buen rato en el Museo de Bellas Artes, así que es como que para muchos de nosotros era como súper justo y nada sorpresivo que te nombraran finalmente como directora, pero hay que decir que en la historia del Museo de Bellas Artes, si no me equivoco, solo ha habido una directora mujer antes, ¿o no? Ha habido dos mujeres, pero en la época de la dictadura, con lo cual eso genera como un punto de inflexión para todas nosotras, ¿no? De ser una primera directora en tiempos democráticos. Y eso implica también un buen desafío en ese sentido. Claro, porque además, digamos, y hay que decir que ustedes en el Museo de Bellas Artes, es algo que hemos hablado, con el trabajo de Gloria Cortés como curadora, han hecho en los últimos años una revisión del patrimonio del Bellas Artes, de la colección, con una perspectiva de género. O sea, reconociendo que el canon, y que el Museo Nacional de Bellas Artes es como la casa del canon, lo dice la otra desde la Universidad de Chile, ¿no? Que, claro, que en muchas maneras ha dejado fuera el arte de mujeres, o cuando no lo ha dejado fuera, lo ha domesticado. Y lo ha puesto en un lugar muy específico, muy reducido también a lo que se espera desde el mandato de lo femenino, ¿no? Y a mí me parece súper valioso lo que ustedes llevan haciéndose varios años ya, de revisar la masculinidad como una obra, la presencia de mujeres como artistas, pero también como sujetos en las obras. ¿Por qué eso que ustedes ya venían haciendo les parece importante, y me parece evidente que es algo que van a seguir haciendo ahora bajo tu dirección? Sí. Efectivamente, Gloria ha sido, creo, un motor en esa línea de trabajo. El museo lleva más de diez años planteando partes solapadamente, ¿no? Y ha ido tomando fuerza. Y me parece que justamente esas líneas de trabajo tienen que ser desde la base de un equipo de mujeres que, en el fondo, podemos empujar esto de manera muy fortalecida, ¿no? O sea, llevando adelante los discursos desde todos sus ámbitos y dimensiones del museo. Porque son estas políticas las que no se pueden como individualizar en determinadas miradas de personas que, en momentos, son parte de un equipo, sino que tienen que ser políticas institucionales. Y creo que en este minuto sí tenemos esa oportunidad. Ahora, ¿cómo sientes tú que hoy día, en ese contexto, ¿no? Porque entramos de cabeza como a la mirada feminista respecto al arte, pero están pasando un montón de cosas en el espacio de la cultura y en el espacio del diálogo social. Y desde ahí, ¿cuál sientes que debería ser el rol del Museo Nacional de Bellas Artes para aportar a ese diálogo? Justamente, desde las ausencias, no solo para mujeres, sino también disidencias sexuales, pueblos originarios, migrantes. Es decir, desde esa mirada justamente que puede proveer el feminismo, me parece que el museo tiene que articularse como un motor crítico, ¿no? Si bien la colección es su corazón desde donde podemos generar estos relatos, también cómo nos conectamos con las comunidades para poder abrir espacios de diálogo y de pensamiento crítico colectivo. ¿Cómo podemos aportar a las miradas de las nuevas generaciones? Es decir, creo que tiene que quedar como un legado, ¿no? De un momento en que estamos reflexionando como sociedad respecto de estas históricas brechas. Porque, claro, el museo tiene como peso, ¿cierto?, la idea de lo estático, de lo que se resguarda, de aquello que llegó al Olimpo, de alguna manera, de las artes y que ha sido considerado, ¿cierto?, por la academia como aquello que es valioso. Está acá, guardado. Y más en la lógica del Museo Nacional de Bellas Artes, que hay un énfasis hacia lo contemporáneo, pero que se esperaría también que proteja lo clásico y el patrimonio y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esos prejuicios que existen respecto a la idea de un Museo Nacional de Bellas Artes pueden actualizarse en estos nuevos momentos? Claro, porque una de las características del arte, justamente, es que tiene esa reactualización de miradas, no son estáticas, sino dinámicas. El valor por una obra es subjetivo en el tiempo y, por ende, las colecciones no pueden ser exclusivas de una mirada, digamos, decimonónica con todo lo que implica esta, digamos, la estructura de un edificio neoclásico y de ahí en adelante, ¿no? Me gusta mucho la imagen de las cariátides, que son estas mujeres que soportan el peso de la estructura patriarcal, ¿no?, que llega, además, desde Francia. Es decir, hay todo un tema ahí que simbólicamente me genera un espacio desde el cual podemos reafirmar nuestro rol en el arte también y como pensadoras, no solo como hacedoras. Sí, bueno, ahí también hay un poder, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía antes, este ejercicio de revisar lo que ha sido el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, revisar aquello que se ha considerado valioso, digno de guardar, digno de poner y como eso puede constantemente estar bajo revisión y con la mirada contemporánea darle una vuelta. Luego también está la posibilidad, como tú dices, Marínia, de poder visibilizar quienes normalmente no han llegado hasta ahí, ¿cierto?, las diversidades, no solamente las mujeres, los pueblos originarios, ¿cierto?, con toda su riqueza y sus otras maneras de ver el mundo y quizás ahí aparece un rol muy interesante que puede tener un museo, que es enseñarnos a mirar. Sí, además, ¿qué es lo patrimoniable, no? O sea, el arte también hay que pensarlo desde el punto de vista de las memorias, de los legados que se dejan en adelante, como testimonios de época, ¿no?, desde la mirada poética, simbólica, etc. Y ahí, a mi parecer, un museo tiene la labor también de estar mirando hacia el futuro, que es lo que hoy día podemos revisar de producción de artistas jóvenes con las problemáticas que hoy día suscitan. Entonces, creo que ahí hay un riesgo que tomar. Me parece muy interesante poder abordarlo. Bueno, y en ese sentido, hay varias cosas que están pasando ahora mismo, ¿cierto?, en el museo y que dan cuenta de esa lógica. Nosotros hablamos la última vez a propósito de cuando se inauguró la mujer en el arte en 1975, que es una súper buena muestra de cómo en algún momento existe esta idea de domesticación, que diríamos, ¿no?, y de que se aceptan las mujeres al interior del Museo Nacional de Bellas Artes siempre y cuando cumplan con ciertas características. Eso en 1975, con la directora mujer, en pleno dictadura, en el Museo de Bellas Artes, pero que hoy día se revisita. Y quería preguntarte, y claro, y eso estuvo además, está todavía durante hasta diciembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero quería preguntarte por ese tránsito durante septiembre, de visitar esa muestra. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, el museo en general ha tenido este año un programa bien explosivo, bien crítico, digamos, y, bueno, buena noticia es que esa muestra la vamos a alargar, ¿no?, porque queremos seguir trabajando sobre esas temáticas y me parece que tal vez la programación de exposiciones internacionales y de otros artistas, las temporales, digamos, se han comido un poco la relación de los públicos con estas colecciones y estas reflexiones, con lo cual queremos darle un espacio más prolongado y poder generar activaciones respecto de lo que son esas posturas de investigación, de reflexión en torno a las disputas del arte, ¿no? ¿Cuáles son los espacios de disputa y cómo podemos, en ese sentido, remirar, recuestionar, o sea, como es tremendamente importante tener una mirada actualizada, contemporánea, y que esté permanentemente en evaluación, en análisis, en puesta en crítica, o sea, eso es, para nosotras es tremendamente importante. Y creo que, además, justamente el poder tomar el trabajo de otras, ¿no?, hacia atrás y no solo desde el museo, sino como legados que hemos ido impulsando como mujeres a lo largo de los años, es algo que es propio de, creo, nuestro género, de nuestras capacidades, de poder pensar en colectivo, no en términos como narcisistas. Claro. Claro, y de hecho, una de las cosas que ha caracterizado el arte hecho por mujeres, hay dos cosas que son interesantes, no es una idea de la no autoría, porque como no hay genias, mujeres, ¿cierto?, en esa lógica patriarcal, los genios son los varones, ¿no? Entonces, las mujeres trabajan y hay mucho arte hecho por mujeres que es colectivo, que uno puede pensar, por ejemplo, el tema de los bordados, de las arpilleras, ¿cierto?, de las cerámicas, de los tejidos, que son cosas que se hacen en grupo, ¿no?, y que son tremendamente significativas, e incluso cuando son liderados, como en el caso de un par de muestras que han pasado y que están pasando ahora, como la obra de Cecilia Vicuña o de Lotti Rofensenfeld, que hay un nombre ahí, hay un artista, pero que trabaja con equipos de mujeres también para producir este tipo de obra, nos enseña otra manera no solamente de hacer, sino también de pensar, como dices tú, del arte. Las mujeres somos gestoras, somos dadoras de vida, de cuidadoras, ¿no?, de recolectoras, entonces, y nuestra fuerza está en ese colectivo. Yo creo que eso, o sea, soy una fehaciente, tengo la fehaciente idea de que es así, de que no podemos pensar individualmente, nuestra fuerza no está en la llegada del poder, sino en el poder hacer cosas. Ahora, aprovechemos de hablar de la exposición de Lotti Rofensenfeld, y cuando supe de esto, yo, no sé si tú te acuerdas, Barina, hace muchos años atrás, Femcine, el Festival de Cine de Mujeres que yo dirigía, tenía al Bellas Artes como sede, y tuvimos una muestra del trabajo audiovisual de Lotti Rofensenfeld y de Amelia Altid, yo tuve la posibilidad de conversar con ellas, ¿no?, y me parecía tan poderoso la idea de poder mostrar en el Salón Blanco estas obras, conversar con ellas y hablar de también otros ejercicios ejercicios de hacer arte, como en el caso de la performance y en el caso del videoarte y de la grabación que ellas hicieron y de las resistencias del CADA, ¿cierto?, durante dictadura, y quería preguntarte cómo ese ejercicio hoy día has revisitado y también la inauguración de ayer que supe que estuvo increíble. La inauguración de ayer fue muy emocionante porque además creo que por primera vez habíamos solo mujeres liderando ese evento, artistas, curadoras, investigadoras, las personas que estábamos en los distintos roles institucionales, entonces fue muy hermoso y bueno, la obra Lotti es magnífica y en el fondo ella lo que nos pone a fines de los 70 es el cómo justamente salir desde la experimentación, cómo llevar la obra al registro audiovisual, fotográfico y desde ahí reconvierte un poco los formatos, sale a la calle y además disputa el espacio no solo desde el CAAS sino individualmente, o sea, ese gesto de intervenir la línea segmentada de las avenidas digamos para hacer un signo político me parece bueno, de una poética pero una potencia al mismo tiempo, una valentía, una valentía, porque ser desobediente en aquel año todos sabemos las implicancias que podía tener con lo cual Loti nos abre esa remembranza y es muy importante en este minuto porque la gente más joven no tiene noción de estas acciones y creo que ahí el museo como cualquier espacio vinculado a la cultura tiene una responsabilidad al respecto. Y además pensando que también el Museo de Bellas Artes está situado en un lugar de tremendo tránsito juvenil, diríamos, hay muchísimo movimiento alrededor del parque forestal y hay un ejercicio constante de seducir de decir oye, si están acá aprovechen de entrar es gratis es amable es fresquito ahora en el verano delicioso de poder estar y conocer y presenciar y vincularse con eso preguntarte antes de lo último que creo que hablemos que tiene que ver con Alfredo Yard también de cómo se sostiene esa mediación con las audiencias pensando que nosotros acá por supuesto le seguimos la pista durante toda la pandemia de cómo ustedes generaron una tremenda cantidad de actividades virtuales un vínculo con las audiencias a través de las redes sociales etcétera y cómo ha sido ese traspaso hoy día en la mixtura de la presencialidad sí, bueno creo que el desafío de la pandemia puso al museo y a todas las instituciones que trabajan con públicos en un desafío importante de cómo seguir vinculado a sus públicos y cómo expandir sus acciones digamos a través de la virtualidad y ahí hay un cambio paradigma una vez en la medida que se empieza a volver a cierta normalidad la verdad es que ha sido muy impactante ver cómo han ingresado las personas jóvenes al museo jóvenes digamos de entre 15 y 30 años que todavía hay un rango que vienen a hacer TikTok al museo eso es muy importante TikTok selfies hoy día más del 50% de nuestros públicos son jóvenes y ya hay un movimiento además muy importante de escolares si tú vas al museo cualquier día vas a ver grupos llenos de niños niñas niñas ahí participando de las acciones del museo y por eso es tan importante para nosotros poder tener estas exposiciones porque la transferencia de lo que estamos haciendo en términos de conocimiento estoy segura que puede generar transformaciones en esa generación y además también con un tipo de lenguaje que tiene sentido para las nuevas generaciones o sea cuando uno se encuentra con el trabajo de Loti Rosenfeld o de Alfredo Ollar que es la otra gran exposición que se inauguró hace poquito a las generaciones más jóvenes les hace mucho sentido la idea de la performance la idea del registro la idea de la multidisciplinaridad que son parte de estos artistas sí además cómo competir con todo el imaginario con las comunicaciones con la internet es un reto creo para la presencialidad y hay los distintos lenguajes que hoy día hemos puesto sobre la mesa digamos desde Cecilia Carlos Arias que trabaja desde lo precario Carlos con el bordado lo performativo como tú dices de Loti la política de las imágenes del Fredo Ollar y otras exposiciones que vamos a ir teniendo en lo que queda del año van justamente problematizando los lenguajes del arte y creo que eso queda en la retina poder ser partícipes de aquellas experimentaciones diversas del lenguaje del arte y todos con un sentido político que me parece fundamental por supuesto y un sentido que además tiene mucha contingencia hoy día porque probablemente parte de las reflexiones más valiosas alrededor de los 50 años y de la memoria tiene que ver con cómo eso nos define hasta hoy y como en contra de esta idea que se quiere instalar de bueno los que nacieron después de los 90 no tienen nada que decir porque no estaban y es como a ver espérate pero si todo nuestro sistema nuestras heridas nuestros fantasmas están ahí cruzándonos y esta es una manera de acercarnos entendernos mirarlos y caminar también considerando que esta es nuestra historia así que bueno felicitaciones Marínia y toda la fortuna para ti y para todo el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes en este nuevo momento hay muchas cosas muy interesantes para ver en el Bellas Artes en estos días está la exposición de Alfredo Yard está la exposición de la Mujer en el Arte en 1975 está la exposición de Loti Resonfeld recién recién inaugurada así que no se lo quieren perder y hay entre otras muchas cosas que pueden enterarse en mnba.gov.cl en el Museo Nacional de Bellas Artes y en sus redes sociales también que son muy activas muchas gracias Marínia por venir gracias a ti siempre gratuito y abierto a toda la comunidad sí con muchas actividades ojo así que y algunas virtuales para la gente que está fuera de Santiago nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos